Una y trece, los dos policías vinculados en la muerte de Javier Ordóñez hablaron por primera vez y lo hicieron ante la Procuraduría. Rocío Franco, ¿qué detalles dieron los patrulleros sobre este hecho? Pues ha sido muy impactante todo lo que se ha escuchado a lo largo de la mañana en este juicio disciplinario, pero ante todo la Procuraduría General de la Nación reveló un video inédito donde se ve qué es lo que pasa antes con la situación entre Javier Ordóñez y los policías, cuando ellos van caminando por la calle los policías los abordan y él se encuentra con vida y como después los abordan y ahí es donde se ve la descarga del Taser, todo motivo de investigación. Como usted lo señala, pues habló Harvey Damián Rodríguez, uno de los vinculados, uno de los patrulleros, que señala y admite que dentro del CAI uno de sus compañeros le pegó a Javier Ordóñez. Al momento solamente se encontraba el compañero Juan Camilo Lloreas, pues logro observar que lo está golpeando con sus pies aproximadamente cuatro veces. ¿En dónde lo golpea? ¿En qué parte del cuerpo lo golpea? Logro observar que lo golpea en la parte del estómago y como las costitas. Cuando ingreso al baño, veo eso, no sé si pronto me escucho cuando yo le digo que no lo golpeé, que no lo golpeé más, ingreso al baño, me lavo las manos y salgo del CAI. ¿Qué le dijo usted al patrullero Llorea cuando vio estos hechos? Cuando oí los hechos le manifesté que no lo golpeara, pero no lo logro, no sé si él me cansa escuchar, pero ya cuando yo salgo del CAI, él ya ha dejado de hacer esta actividad. Bueno, esta es la declaración de uno de los patrulleros. También habló el amigo de Javier Ordóñez, el exwilder Salazar Guevara. Él ha asegurado que no se puede hablar, que su amigo se infligió golpes porque sencillamente dentro del CAI ya él estaba sufriendo convulsiones producto de la fuerte golpiza. Dice él que le habían propinado los policías, señaló que hubo una negativa a que lo llevaran al hospital. Tras muchas súplicas lo montaron a una patrulla y lo llevaron. El otro patrullero que está vinculado, Juan Camilo Llorea, pidió y rechazó la defensa que tiene hasta el momento y él asume su propia defensa, pidió la nulidad del caso, lo que negó la Procuraduría General de la Nación. Rocío Franco, Noticias Caracol.